México Noticias es presentado por Surcar. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacome, informó que a más tardar el próximo 30 de noviembre estará cubierta la meta de 21 mil kilómetros construidos o remodelados de carretera planteada por el presidente Felipe Calderón para el término de su sexenio. El funcionario detalló que hasta el momento se han construido o remodelado 19 mil 154 kilómetros de carreteras y añadió que esas obras implicaron una inversión de 320 mil millones de pesos, equivalentes a más del doble de lo erogado en los dos últimos sexenios juntos. El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, resaltó la importancia de los trabajos en la infraestructura carretera en la entidad, pidió al presidente Calderón se aceleren los trabajos a fin de concluir antes de diciembre próximo toda la carretera México-Tuxpan y reconoció el apoyo del gobierno federal. Continúe con nuestra programación. México Noticias fue presentado por Surcar.